Música Mamá y quiere, taita y quiere, mamá y quiere, taita y quiere Toda la vida chongo y hueco, voy a zonque Toda la vida chongo y hueco, voy a zonque No hay pobre, no hay huancha, no hay pobre, no hay huancha Toda la vida chongo y hueco, voy a zonque Toda la vida chongo y hueco, voy a zonque Música Mariposa man toko y cuspa, kaki kaki man toko y cuspa Usi que pungo pe, muyo pa, y al haike Usi que pungo pe, muyo pa, y al haike Música Con mucho cariño para José García Mi esposa Vamos Una vueltecita Música 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 Gracias por ver el video